La Fiesta de Toros El panameño demostró que su romantic style es sin duda un género que gusta cada día más a los jóvenes y así lo demostró al poner a los mazotlecos en un estado de locura con su actuación. Apenas fueron cuatro melodías las que Niga interpretó, pero el público disfrutó con el carisma y la música contagiosa del cantante de 25 años. La Fiesta de Toros La Fiesta de Toros Aunque no es la misma dimensión que Niga, Caló también causó euforia entre los asistentes del concierto Oexo. El grupo que encabeza Claudio Yarto puso a bailar a todos con temas como No Puedo Más y La Colegiala, despertando la admiración del público por sus actitudes para el baile y por los cuerpaces de las hermanas Maya y María Carumi. Nadia, la exintegrante de la academia, también tuvo una cálida recepción por parte de los presentes, ya que recibió una lluvia de ovaciones al demostrar tener una excelente voz para interpretar, acompañada de mariachi, las melodías Miedo, Acá Entre Nos, Mátalas y Apuro Dolor. La Fiesta de Toros En esta edición del concierto Oexo también participaron la ex caba María José, la regiomontana Toti, así como grupos locales como La Tregua, Verbales, Sinaliricos, Los Más Buscados, Aura Negra, Yoner y los Culiacanenses, Carelli y Morse. La Fiesta de Toros La Fiesta de Toros